Quiero contar que yo quería parecer más pobre pero no llegué a imprimir mi texto Así que lo voy a leer en mi tablet Es feo Tengo 3 minutos 20 segundos Son míos Todos los 3 2.20 Todos esos segundos de los que nadie habla porque son segundos y no primeros Apilados de a 60 en bloques llamados minutos En 3 bloques de 60 cada uno Y de los 200 segundos que alineados en forma cronológica confirman este tiempo que transito Solo 180 entran en esos contenedores llamados minutos Después están esos 20 marginales Los que no entran en ningún contenedor Los que duermen fuera del minuto ¿Y qué es ese minuto que agrupa segundos? ¿De qué está hecho? ¿Quién es ese fragmento masculino de la milanesa que agrupa segundos para no tener que hablar De demasiados tic-tacs esperando que se acabe mi tiempo? Tiempo perdido Perder el tiempo Lo perdí ¿Se me va el tiempo? ¿A dónde? ¿Se me va? ¿Se hace futuro y me quedo atrapado en el presente? ¿Debería llamarme el hoy? ¿Soy el único que se queda en estos 3.20? Mis 3.20 son míos Váyanse Déjenme solo Váyanse al futuro Ni siquiera se tienen que forzar Miren Córranse 3 segundos Están acá Listo ¿Les queda otra? No, no les queda otra ¿Nos queda otra? No Viajando hacia el futuro perpetuamente No hay opción Viajar en el tiempo es fácil Lo difícil es quedarse Viajar en el tiempo es, en efecto Quedarse en un presente Podríamos decir que está probado Que nunca será posible Viajar hacia el pasado Nunca será posible Si alguna vez fuera posible Ya sabríamos de alguien Que visitó este O cualquier punto pasado Cualquiera de ellos Ya lo sabríamos Imaginen que encontraron fósiles De dinosaurios con puerto USB Que las pirámides de Egipto Las bajaron por torrent Que el verdadero nombre Era Download Van Damme Y que la biblioteca de Alejandría La quemaron porque escondía El video inédito de Topa Peteándose a sí mismo Mientras cantaba muy tiernamente Cómo se hace ese mismo movimiento No, eso no pasó Por ende no se puede viajar En el tiempo Sri Sri Kanubi MacGolstein 9 Afirmó en la entrevista Que le hizo su curioso Escroto digital Adicto al Blem En el año 34 Después del aluvión Que conseguía detener El avance del tiempo Pero si lo hacía No podía detener el espacio Es decir No avanzaba en el tiempo Pero se reperdía Terminaba en barrios desconocidos De ciudades desconocidas De países desconocidos Del Warcraft Nadie le creyó jamás Hasta aún Alguien le creyó En el futuro Alguien Llamado Que probó sus técnicas Logró viajar al pasado Pero cuando intentó Viajar al futuro O sea Acelerar el ritmo De creación de presentes Consiguió viajar Un año Lo cual implicaba Que él pertenecía Al pasado De lo contrario No habría futuro Al que viajar Se adentró un poco más Pero encontró una barrera El fin del capitalismo Los judíos De origen sefaradí Que todos sabemos Que pertenecen En realidad Al año 3003JM También llamados Cotures Habían puesto un tope No querían que nadie vea Cómo quedó el mundo Después del fin del capitalismo Borraban el futuro Con un rallador De queso especial Al que llamaban Rallador de queso especial Y pretendían hacer Una ola migratoria gigante Al barrio de 11 Del año 2001 Querían vender tela Allá ellos Hay gente que Cree que lo logra Se queda ahí Gente que se queda En el tiempo Gente a la que los segundos No consiguen empujar Gente que perdió a alguien Que logró tocar rock Para mucha gente Que vio unas luces Re locas En Mina Clavero Y niegan que las proyectara El boliche Esperanto Pizza Park Que admitió Que las usaba Gente a la que ya No le importa nada Quisiera quedarme aquí En este ahora En este horrible calor sofocante En este cubo lleno de gente Empalermo algo En este presente Por siempre Pero saber que no puedo Me hace eterno Este momento No se repetirá Nunca Y esos Mis tres minutos Contenedores de segundos Que se llevó el lenguaje Y los otros Estos 20 pequeños Y adrenalínicos segundos Marcan que así ocurre Esto que solo probará La memoria De los presentes Recorro los 10 últimos Los 9 que quedan No le creen A los 8 Que siguen Y 7 Esperan morir Mientras 6 Gritan tan fuerte Que los 5 restantes Saludan a los 4 Que ya saben que 3 Es un número Para que 2 Mande el centro Y el 1 Acabe Mi ¡Gracias!